¡Bienvenidos a una noche cargada de un sal y pimienta digital! Les saluda con muchísimo cariño Lourdes Estef. Yo soy Yomari Goiso, acompañado no de 10, sino de 11 bellezas. 10 en peligro de eliminación y Lourdes en peligro, porque al lado mío a veces hay peligro. ¡Es verdad! Tenemos a 5 chicas con nosotros que van a subir ahora, que son Fabián, Raismar, Lupita, Yeluz y Sirey. ¿Qué es Sirey? ¿Dónde estás? Felicidades porque fuiste una que más fue destacada por nosotros los jueces. Definitivamente. Hoy fue una noche crucial para ustedes, porque se vio por primera vez estos retos que ambos tuvieron muy difíciles. Tú no sabías, cuando empezó la gala, tú no sabías si ibas a estar o no ibas a estar. Correcto, la verdad fue una sorpresa para mí. Y nada, orgullosa de integrarme al grupo nuevamente. Ok, hubo una cosa entre vosotras, que claro, ella, la semana pasada en Sal y Pimienta, te preguntamos y tú dijiste, saquen a Raismar. O sea, quítenle la llave. Yo sí lo interprete. Bueno, lo interpretaste mal. ¿De verdad? Sí. Ahí está el video, Fabián. En televisión no se miente. Sí, pero yo no dije, sáquenla, no dije, sáquenla. No, quítale la llave, yo me quedo con la gala. Es que está en la zona de eliminación ella, no yo. Pero tú sabes una cosa, no se dijo en la gala, y esto es muy interesante que lo comentemos, porque ustedes empezaron como con el pie izquierdo y todo tiene que ver con algo que sucedió en el elevador del hotel. Sí. Suelten ese cuento. Sí, yo lo voy a aclarar. Sí, lo que pasó en el elevador del hotel fue un día que llegamos de unos ensayos o una práctica y pues nos montamos, eso fue cuando estábamos todavía el grupo anterior, el grupo más grande de chicas, y nos montamos pues todas en el elevador y pues Raisman se quedó como, no, y se fue al otro. Y todo el mundo nos quedamos como, ¿por qué nos han indicado que son dos por ascensor? Y a mí no me gusta que me regañen, eso cuando entró un grupo de muchachas, yo salí y se los dejé a ellas, porque el regaño no me lo dejó. Y entraron, espératelos. Lo hizo con actitud. Danos nombres. Porque le preguntan, ¿fue con actitud o fue normal? Bueno, no fue con actitud, es la cara de ella que es neutral. Otra cosa que hoy no se entendió es como que había saludado a todas las chicas, pero a ella no. Entonces, ¿por eso es? ¿He saludado hoy? ¿No se ha dicho que había saludado a todas las chicas? No, 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 lo que dije allí fue que la relación obviamente desde un principio me llevaba con todas, con todas había hablado una o dos veces, pero con ella no. Pero tú votaste por ella, ¿para qué se quedara? Exactamente. Dios mío. Todo está súper confuso. Te arrepientes, te arrepientes. Un poquito. Sí, sí. Ok, pero no fue el único roce de la noche, no. Esto fue el comienzo. Porque Lupita... Ay, Lupita. ¿Qué hice? No, cuando la elección de los grupos, tú te quedaste al final. Y yo como juez, yo me quedé con la cara, yo me quedé con la cara como... No. Sí, Lupita. La culpable aquí fue... Luz. 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 No, mentira. Fue mía. No, mía. Mía fue la última. Pero es que yo les voy a contar un secreto. Ajá. Resulta que Luz me dice, Lupita, pero estábamos así formadas y yo con mi carita de perrito triste, me dice, Lupita, perdóname. Es que... ¿Te dijo Luz? Sí, me dice, tú eres fuerte. Y yo me quedé y... Y yo, sí, sí, yo con el nudito en la garganta, pues de que había quedado ahí. Pero ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Pues mira, yo les platicaba a ellas que sí fue una experiencia, Yomari, porque además yo siempre había como... Estoy trabajando la parte de la idealización. Nosotros llegamos siempre en la vida pensando en que siempre vamos a obtener algo y decimos, así van a ser las cosas cuadradas, pero la vida siempre te sorprende con cambios y uno debe estar preparado para soltar. Entonces yo les decía a ellas que para mí fue un aprendizaje increíble, porque yo digo, yo me creo un buen elemento, pero ella me reafirmó que no siempre por ser buen elemento te van a escoger, ¿no? Interesante, interesante. O sea, no te escogieron por buena. Claro, por temas. Pero mira, una persona que el público precisamente no escogió el día de hoy fue a quien estaba contigo, Dana, que bueno, no llegó, no llegó el conteo de los votos, ¿no? Para que se quedara en vez de ti. Imagino que tú no estás brava por eso, ¿no? No estoy brava, pero ella es una gran competencia. Dana es una muchacha excelente y yo voy a estar aquí y la voy a representar a ella también. ¿Verdad, las dos? Seguro, seguro. Uh, me gusta, me gusta. Si mal no me acuerdo, Roberto está con ella en bastidores y que nos diga a ella qué está pasando. Adelante, Roberto. Dana, ¿defraudada con la votación de hoy? No, realmente todo es un aprendizaje. Me disfruté muchísimo la experiencia y bueno, esto no se acabó aquí, como lo dije en la entrevista, que allá sí estaba llorando. Tú le quitaste la llave a pim, pam, pum, como la viste en su audición. Para mí lo hizo excelente. Si no se hubiese dejado el brazo un poquito más atrás, 10 puntos. Estuvo el voto del público, pero también estuvo el voto de las chicas. Sí, ya escuché por ahí, Fabián fue la favorita. No, de hecho, ninguna votó por ti. ¿Qué le dices a las chicas? Por eso mismo lo digo, no sé, quizás por la experiencia, por la competencia. O sea, ¿lo ves como un punto de estrategia de las chicas votar por las chicas? Totalmente, eso fue un punto estratégico. Bueno, y de hecho, Jackie, lo que me causó curiosidad es que ella dijo, lo que hace falta en la mansión es una chica con chispa y una buena alma en la mansión. ¿Qué le dices a Jackie? ¿Te sorprende que haya dicho eso? ¿Tú tienes algún problema con ella? No, de hecho, me la llevé súper bien con Jackie. ¿Qué vamos a esperar de Dana después de esta? ¿Qué van a esperar de mí? Mira, una Dana diferente. Ay, tú me hiciste llorar, dije que no quería llorar. Una Dana diferente, aprendí muchísimo. Me disfruté el reto extremo, me lo disfruté y me quedo con lo que me dijo producción, con lo que sé que di de mí y bueno, esto no termina. Dana sigue para adelante y sé que muchas puertas se van a abrir después de esto. Gracias, Roberto. Definitivamente una chica muy talentosa y yo también estoy segura que esto no termina aquí. Pero lo que continúa es la conversación con las otras cinco bellezas que están aquí, en peligro de eliminación todas, que se van a votación. Claudín, está aquí Génesis, está también Jackie, Mía. Jackie, tú tienes que responder eso, Jackie. Bueno, es que la verdad yo desde un inicio conviví mucho con Dana y con Fabián, pero con la que más tiempo compartí fue Fabián. Es por eso que a mí esa niña se me hace que tiene una luz inmensa, que brilla desde cuando la ves, brilla. Pero también Dana es una mujer muy, muy talentosa. Y obviamente, pues... Pero la pregunta fue para ti que es un alma buena. Cuando habláis así también, digo, ceder vuestra llave. Como un alma buena. No, no, no. O sea, porque eso fue lo que digo. Entonces, ¿cómo qué significa un alma buena para ti? Para mí un alma buena es como que irradia luz. Pero... Elisa tiene un alma buena y irradia luz también. Claro, todas, todas, todas. Yo no estoy diciendo que no, todas irradian luz. Pero como compartí mucho tiempo con Fabián, es por eso que yo me identifiqué más con ella. Mía, ¿estás bien? Yo sí, estoy bien. ¿Cómo ha sido la gala? Espectacular. Yo me sentí muy bonita, muy sexy. Sí, yo no soy Miss, así que yo le tenía que dar todo en mi pasarela, pero creo que me salió bien. Yo pienso, o sea, de otras galas que he hecho otros años, que esta es la gala más difícil para vosotras, porque esta es la realidad. Ya habéis contado vuestra historia, que es muy bonita, ya hemos visto vuestros chistes, pero ahora es cuando, ajá, muestra otra cosa nueva. ¿Os sentís así? ¿Sentís que es la vez que hemos sido igual los jueces más directos? Sí. Suelta sus expresiones, esto es televisión, por Dios. Para mí ha sido súper difícil, perdón, Claudia, para mí es súper difícil porque yo vengo de otro mundo diferente y, bueno, yo estoy tratando de dar al 100%, pero se me hace difícil todo. Las chicas son increíbles, las cosas pasan, pero se me ha hecho un poco difícil, pero lo estoy disfrutando al 100%. Eso es importante. ¿La convivencia cómo ha sido, Génesis, por ejemplo, contigo en la mansión? Bueno, yo me llevo bien con todas. Ajá, pim, pum, pam, pim, pam. Sí, eso tiene que ver mucho con mi personalidad porque yo analizo, soy una persona muy analítica. Génesis, espera, espera, que tú me quieres enredar porque yo te conozco, pero se llevan bien contigo porque tú te llevas bien con ellas. Claro, con todas. Le puedes preguntar a todas. Es verdad, es verdad. ¿La gente se lleva bien con ellas? Soy una mujer muy madura en ese aspecto. He convivido con niñas a través de los años, incluso trabajo con niñas. En Nueva York, como fui Miss New York, les doy clase de lo que aprendí en el Miss New York a muchas mujeres. Entonces, tú recoges siempre los platos, haces tu colchón o cama. No, 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 no. Yo sé cuando hay un rolling de ahí, yo lo entiendo yo muy bien. ¿Por qué hay un rolling y llorar? No, 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 no me metas, no me metas. Génesis hace su cama, de hecho, todo el mundo hace su cama, y si no lo hace... Pero si es una colchoneta de suelo. Sí, exacto, es muy fácil. Ya todos nos quedaron en el reto. Oye, ¿tú no viste que yo soy parte del equipo Morado? Él duerme en cama. Él duerme en cama, él duerme en cama. Y de hecho, sí, yo no me puedo quejar. Bueno, yo... Ella hace su cama. Pero deja que hable yo, Mario, espérate. Hace su cama. No hay problema con ella. Ella es la disciplinaria de que limpia todo y recoge todo. Sí, yo le digo a Genesis que ese es su show y nosotros somos la extra de Genesis. Pero, Lulú, que no te van a contar nada, ustedes están tardando vueltas a mareándola a perdir. Pero vámonos directamente con David Salomón, que a él no hay forma de interrumpirlo ni darle dos vueltas a la tortilla, porque David es como más directo. Claro que sí. David, bienvenido. Chicas, muchísimas gracias. Gracias. Así es un placer tenerlas aquí. David, dime quién va a ser protagonista de tu conversación hoy. ¿Los jueces? ¿Cómo van a ser? Hoy tengo mucho que decirles porque el show me encanta. Me pareció lleno de glamour, pero el tema que me ocupa es justamente comenzando con Dana, que ya saben ustedes que me encanta, pero un pajarito me contó que a Dana no la adoraban mucho. Y por lo que he estado oyendo, algo hay de cierto en eso. Pero ¿por qué me preocupa el tema de Dana? Les voy a decir por qué. Porque hoy lo que sucedió con el tema de esta onda de la competencia de equipos y que a Lupita me la dejaran de un íntimo fuera del juego, eso sí me causó, no saben, porque eso sí habla de verdad de cómo está la situación. Entonces, cuando iba a entrar Dana, yo dije, bueno, cuando entra Dana, se van a dividir toda esta mala vibra entre Lupita y Dana. Cuando no entra Dana, dije, oh, Lupita continúa la telenovela. Ella va a tener que soportar y seguir soportando esta situación que creo que desde ya se está perfilando claramente en la función de nuestra belleza. David, tú sabes que ella comentó en esta entrevista hace solamente unos minutos que el hecho de que ella era muy buena fue lo que prohibió que la escogieran según lo que ella entiende. ¿De qué tú piensas? Lupita es inteligentísima. Por supuesto que ella puede volver todo a su favor y tiene ese superpoder. Pero nosotros vemos cómo se vuelven las cosas cuando tienes a 10 mujeres adentro de una mansión y sobre todo con la mansión como está vacía y con esa situación. Ok. Cosas diferentes, David. Primero, la decisión de Dana, que yo entiendo que unos pueden esperarla o no, es una decisión del público. Independientemente de lo que ellas piensen si le cae bien o si le cae mal, es una decisión que tomó 100% el público. Sí, lo que nadie sabe, Yomari, lo que nadie sabe es que ellas hicieron una votación tras bastidores entre ellas las chicas y la mayoría no votó por Dana. La mayoría votó por Fabián y esto no lo sabe el público porque todo sucedió tras bastidores. Entonces no la querían. Y eso está muy bien y es de lo que estamos hablando, pero la realidad que Dana salió no porque las chicas decidieran nada, sino por el público. Primera cosa, lo de Lupita, obviamente, alguien siempre va a ser la última en elegir. El problema que yo pienso que como juez me quedé así un poco frío es que no lo hicieron con mucho tacto para que ella no se sintiera mal. Entonces no le enredaron el final. Entonces ella se quedó como nadie me quiere porque así se dio a entender por como ellas lo dijeron. Oye, David, y de todas las chicas que hicieron el reto, ¿cuál para ti fue la que más se destacó? Estás de acuerdo con los jueces, ¿verdad, David? Fíjate que en ese punto sí estoy de acuerdo con los jueces porque Sirey vino a dejar claro algo que yo ya sabía y ustedes también saben que es que la preparación se nota y Sirey lo demostró porque de verdad que mi respeto lo hizo espectacular. Para mí sin duda fue la mejor. Para mí ella fue la que se le llevó. Y una cosa más que quiero decir que creo que es la historia de NBL. Este concurso aún no es el que ellas se ponen nerviosas. La semana que viene cuando una salga, si sale, no quiero revelar nada, ahí es cuando ellas se dan cuenta que son rivales, o sea, que son compañeras pero que una es la compañera. Ahora no, ahora están todas, ahora bueno, se pelean, has fregado, tú no has fregado, tú caminas mejor, pero la semana que viene cuando se vaya la primera chica, ahí es cuando empiezan a decir ah no, cuidado. Bueno, cuidado porque todavía sigue mucho a salir pimienta digital. Mi querido David Sanomo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy has estado espectacular, David, así deberías de ser siempre. Claro, porque está de acuerdo contigo. Claro, obviamente. ¡Qué imparcial! Lo que pasa es que hoy yo Mario está así como de Blancanieves porque bueno, está festejando. Ya la has fastidiado, ¿ves? Ya la has fastidiado. Déjalo que hable. Hoy te voy a interrumpir a todo el mundo, deja que hable David. Te queremos David, nos vemos la semana que viene. En la tele, si Dios quiere. Obviamente hoy comenzamos muy bien con música en NBL, en Sal y Pimienta comenzamos un poco más torcidos porque Farruko nos cantó uno de sus temas más conocidos y la cosa estuvo picante, picante. Pero se pone mejor porque él está como que desacatado. Y nos habló de sus tácticas de conquista. ¿A quién? A Roberto con su rapidita. Es del digital, Lulú, no pasa nada. A la discoteca. Bueno, prepárate porque esto es adrenalina, estas son las rapiditas por Roberto. Durante la pandemia, ¿qué fue lo más loco que hiciste? Lo más loco que hice, wow, yo creo que están metidos en mi casa porque yo me estoy metido en casa. Escribiendo la tóxica y las pepas. La vieja generación, Tengo Calderón o Héctor el padre? Nada, posito difícil. Los dos, soy fanático de los dos. Y de la nueva, Bad Bunny o Raúl Alejandro? Los dos. ¿Cómo enamora a Farruko a una belleza latina, con la tóxica o con las pepas? Con las pepas. Las pepas para la discoteca. ¿Tu último dueto de tu vida, con Don Omar o Daddy Yanke? Sí, qué difícil. ¿No se puede con los dos? Ah, bueno, sería el trío, entonces. ¿Una franquicia de hot dogs o un Grammy? Una franquicia de hot dogs. Ok. ¿Team J Balvin o Team Residente? Sí, bueno, dijiste los hot dogs, entonces yo creo que te inclinas para ir para. No, 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 los dos en verdad tienen razón en varios puntos, pero pues, tengo que hacer parcial, no puedo dársela. Y si nos vamos con el tictus de Peppa para la discoteca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Eso, señores, buenísimo, de verdad, quiero darle las gracias a Farruko por esta conversación que nos ha ofrecido en Sal y Pimienta. Quiero felicitar al equipo de Nuestra Vieza Latina honestamente porque el opening les quedó espectacular y la calidad de los retos fueron impresionantes, de verdad. Los jueces no hicimos nada, de verdad. está bien, pero de verdad que el equipo de Nuestra Vieza Latina, la producción espectacular, me fascinó, yo creo que uno de los mejores de los años que lo he visto. Lo mejor de todo es que a mi Beli se la ha pasado divertida, se divierte, va de turismo a bajar. Y me entero de cosas que nadie se entera y se las vengo a contar. Pero claro, pero ¿qué fue lo que te hiciste en la mansión? No, bueno, bueno, yo compartí con ellas en una de sus primeras actividades ya como parte oficial de Nuestra Vieza Latina dentro de la mansión y descubrí un secreto que están usando en esta temporada que les hace ver unos cuerpazos a esas niñas. Ay, compártelo por amor de Dios. Miren esto. ¿No será la faja? ¡Uh! Una de las cualidades de la mujer 360 es apoyar emprendimientos de la mujer latina así como NBL by Curbys esta temporada. De ser una marca creada de latinas para latinas, todas tenemos diferentes cuerpos así que yo creo que esto le va súper a cualquier mujer. Curbys es una idea de una puertorriqueña con sello colombiano que le da vida al cuerpo de la mujer. Y ella siempre ha buscado contar la historia del cuerpo de la latina del cuerpo y la belleza de la mujer y a través de estos productos queremos resaltar eso mismo moldear y darle figura a esas curvas que vienen naturalmente de nuestra herencia. Es una ropa súper cómoda por ejemplo este top tiene en la parte del abdomen tiene un material un poquito más durito que te hace sentir más segura y es lo que queremos todas las mujeres. funciona para diferentes ocasiones como irse de cita de paseo con tus amigas o hasta hacer ejercicio en el parque. Génesis ¿qué aprieta más? ¿los leggings o la convivencia en la mansión? Ay los leggings tú no ves la forma que me da este pantalón nosotras las latinas vinimos en diferente empaque yo soy un empaque más flaquito entonces necesito que me haga un poquito más de curva y eso es lo que este outfit está haciendo conmigo. El nuevo producto de nuestra belleza latina que lo están luciendo hoy con unos cuerpasas azazos cuéntenme el material de estas licras. Mira yo soy ingeniero textil entonces a mí me encanta la calidad de la tela me gusta mucho porque la elasticidad que tiene porque nosotros ya lo lavamos y en lavadora que eso es importante con calor también y quedó al mismo o sea quedó la misma silueta lo que voy a ver es que no se deforma y eso es muy bueno dentro de la calidad del sistema de telas. Realmente es muy cómodo muy cómodo así que si puede la gente compra lo que lo haga porque está cool. Ya me van a ver vistiéndome eso de aquí a que se termina pero tú me regalas una a mí pero me escuchen ya están pidiendo gratis cómprenla. Escuchen, escuchen yo me enteré de algo pero tengo que contar nada más aquí en Salipidienta. Dale, dale, dale. Durante esa grabación yo me puse a conversar un poquito con las chicas y me parece un poco curioso que nadie eligió a Lupita para los retos dentro de la mansión y justo Lupita fue la que me estaba contando que no había pasado una semana de convivencia dentro de la mansión y ya habían conflictos por organización o mejor dicho desorganización. Es decir que hay alguien en la mansión que no recoge sus cosas que no las está en la mansión A ver, si nos vas a contar el chisme con nombre y apellidos No, pero es que ya hasta ahí no llegué por eso es que tienen que ver la próxima semana Salipimiento que me llaman en la próxima pauta y yo les traigo todo Estás tipo que te va a decir a comerciales Pero acuérdate que la primera semana no quieren hablar mucho siempre son como muy políticas Pero la próxima Yo le voy a echar un cuento La faja Muchísimas gracias Mi Belis Nos quisiste desenredar como ellas No, yo les dejo esa bombita y me retiro lentamente Ay, me gusta Me gusta Señores Señores Muchísimas gracias mi querida Mi Belis Siguen desfilando las estrellas por nuestra belleza latina Y adivinen qué La próxima gala llega The Women Power con Chiquis Rivera Bueno Y el rapero puertorriqueño Why not Ajá Esto se va a poner bien bueno Los domingos ya saben en la pantalla y recuerden que su cita con sal y pimienta es la próxima semana pero nos vemos en la tele en el mismo horario ¿Pero por qué tienen que gritar? Los esperamos con toda nuestra sal y pimienta No se olviden de apoyar a las chicas No, no se vayan Tienen que ver la reacción Yo, Mari de todo el equipo de sal y pimienta Te queremos mucho y te deseamos un feliz feliz cumpleaños y muchas bendiciones del señor lo más importante Gracias Dios os bendiga Os lo agradezco mucho No puedo expresarme más porque tengo los botox pero en una vida normal estaría como muy expresivo Él está feliz Me puedo llevar las flores o las vais a devolver Lo más importante recuerda a la gente que la semana que viene nos vemos en la tele a las diez y media nueve y media centro por Univisión con mucha sal y pimienta Están lindas a las dos lindas ¡El Ladrio! ¡Lindos! ¡Scendo! ¡Settle con el Nadio! ¡Sin acciones! ¡Sango! ¡Sac proyectas! ¡S democratic燈 ¡Gracias!